Jueves, dos de la tarde, cincuenta minutos. El único show deportivo de la radio. Sí, eh, don, eh, Juanca, Colombia entrena, entrena hoy en la tarde o es día de descanso total? Hoy es un día de descanso total, está planificado más bien una, una etapa de crioterapia. Nos referimos a la selección Colombia femenina, disculpen. Sí, sí señor, eh, crioterapia esta tarde, como para recuperar un poco el tema de meterse en hielo y todo eso, pero es un tema de descanso total para hoy. ¿Cuál es el resto del itinerario? Solo ese, ¿no? Sí, lo que yo tenía planillado para hoy era etapa de descanso y solamente crioterapia. Sí, bajan las cargas hacia el Profe Castel por la cercanía de los otros juegos, ¿no? Y tal vez las suplentes, las que no jugaron todo el partido completo, si haga o haya, ya esta mañana lo hicieron, supongo, o de pronto en horas de la tarde, ya hacen una jornada compensatoria con relación a la carga que sí tuvieron, las que jugaron, para no descompensar el grupo. Lo que pasa es que aquí el ritmo de juego es cada tres, cuatro... Cuatro días, sí. Cuatro, cada cuatro días. El tema es un poquito complicado. Que cambió de la altitud a una ciudad. Tienen que administrar, y ahí viene el laboratorio, que es muy importante. El laboratorio es la toma de sangre, todo lo que el Departamento Médico, fisiológicamente, empieza a investigar de cada una de las jugadoras, para saber quiénes están en mejor condición que otras. Se apoya con el GPS también, me imagino, ¿no? Toda esa información, toda esa información se tramita para que el Departamento Médico oriente al cuerpo técnico, especialmente a la preparadora física de la Selección Colombia, cuál es la carga de trabajo que deben enfrentar en las próximas horas. Ese es un tema muy, muy, muy complejo, un tema que se ha vuelto ya más científico, que ya no es diogímetro como antes. Sí. Oye, oye, Javi.